Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Acusan a John Biden de importar el coronavirus a través de inmigrantes indocumentados. De acuerdo con Rick Abbott, el gobierno de Biden estaría llevando a los inmigrantes en buses y los estaría dejando al sur del estado. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El gobernador del estado de Texas, Rick Abbott, está en el ojo del huracán luego de afirmar que el gobierno del presidente John Biden estaría llevando a inmigrantes indocumentados contagiados de COVID-19 a ese territorio. De acuerdo con Abbott, los inmigrantes estarían siendo llevados en buses y liberados en el sur de Texas, todos ellos como portadores del virus. En una locución pidió al presidente Biden que no libere más indocumentados en este estado porque están exponiendo a los tejanos. La administración de Biden debe dejar importar la COVID-19 al país, concluyó el gobernador. Aún ante estas afirmaciones, el mandatario estadounidense aseguró que no es cierto que están importando el COVID-19 en Estados Unidos y puntualmente en Texas e hizo una advertencia con respecto al levantamiento de las restricciones en bioseguridad en ese estado. El gobierno de Biden afirmó que a todas las personas inmigrantes e indocumentadas se les ha aplicado la prueba para determinar si tienen o no el virus y se han protegido con todas las normas de bioseguridad posibles. En cuanto al levantamiento de las restricciones de bioseguridad, Biden afirmó, creo que es un error, espero que este momento que todo se haya dado cuenta de que las mascarillas marcan una diferencia. Estamos en la cúspide de la forma en cómo enfrentamos el virus gracias a la manera en que estamos haciendo que la gente reciba la vacuna. Lo último que necesitamos es un pensamiento neandertal sobre dejar la mascarilla, olvídenlo. Así apuntó. Levantamiento de las restricciones en Texas. El gobernador de Texas dijo el martes que en su estado ya no será obligatorio que toda la población utilice tapabocas cuando se encuentren lugares o establecimientos públicos. El anuncio de Texas, donde el virus ha acabado con más de 43 mil personas, acudió a los médicos y a los líderes de las grandes ciudades que dijeron que ahora se están preparando para otro resurgimiento mortal del virus. Un ejecutivo de un hospital en Houston, citado por varios medios, dijo que le comunicó a su personal que necesitarán más trabajadores y ventiladores para afrontar las consecuencias del anuncio del gobernador. Esta semana los funcionarios federales de salud advirtieron urgentemente a los estados que no bajen la guardia porque la pandemia está lejos de determinar y recalcando que las nuevas cepas del coronavirus son más contagiosas y peligrosas que la original. Abbott, republicano, se ha enfrentado a críticas sostenidas de su partido por el uso del tapabocas en Texas, que se impuso hace ocho meses así como por los límites de ocupación comercial que las autoridades del territorio eliminarán la próxima semana. De hecho, la orden en el uso del tapabocas en Texas solo se hizo cumplir a la ligera, incluso durante los peores brotes de la pandemia. Eliminar los mandatos estatales no termina con la responsabilidad personal, dijo Abbott, rodeado de varias personas que no usaban tapabocas. Es solo que ahora los mandatos estatales ya no son necesarios, dijo y reiteró que las derogaciones entrarán en vigor a partir del 10 de marzo. El impacto total de la reversión de Texas todavía se estaba evaluando. Target, uno de los minoristas más grandes del país, dijo que seguiría exigiendo a los clientes que usen tapabocas en Texas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.